Saludos y gracias por acompañarnos a esta emisión de Noticias al Día de Fin de Semana. Yo soy Raquel Matos y estos son los titulares. Israel se declara en guerra tras ataque del grupo islamista Hamas. Yo me arrepiento porque dejé a mis hermanitos sin su papá. Fueron las palabras de un joven que asesinó a su padre en el tamboril. El presidente Luis Abinader convoca al Consejo Nacional de la Magistratura para el próximo martes 10. Elige mujer transgénero como Miss Portugal. Israel se declara en guerra tras el ataque sorpresivo de los grupos islamistas Hamas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que su país estaba en guerra. Las fuerzas de defensa de Israel declararon este sábado el estado de preparación de guerra después de un sorpresivo ataque por el grupo militante islamista Hamas desde Gaza. Decenas de hombres armados en Hamas consiguieron infiltrarse en el sur de Israel y todavía se desconoce cómo lograron penetrar en una de las fronteras más fortificadas del mundo. Nuestro enemigo pagará un precio hasta ahora no conocido, añadió en su discurso Netanyahu en un video publicado en sus redes sociales. A su vez, sale Al-Arori, harto cargo del movimiento islamista Hamas, aseguró que los milicianos han conseguido capturar a hartos cargos del ejército israelí entre lo que podría estar un general, según imágenes difundidas por redes en las que se le ve dentro de Gaza. Lo que ha comenzado no es una operación, sino una batalla que se ampliará, identificará y profundizará, advirtió Al-Arori. Según el Ministerio de Sanidad palestinos, más de 100 personas han muerto y miles se encuentran heridos producto de estos ataques. Recuerda que para ampliar estas y otras informaciones, visita www.tomalordia.com Yo me arrepiento porque dejé a mis hermanitos sin su papá. Fueron las palabras de un joven que asesinó a su padre en el tamboril. Tras propinarle varias estocadas a su padre hasta quitarle la vida, Anderson López asegura que su reacción no fue más que un acto de defensa a los ataques de su padre, Andrés López. ¿Estás arrepentido de Dios de hacer esto a tu papá? ¿Qué fue lo que pasó? Problemas contra mí. ¿Qué tipo de problemas más o menos? Por su alcohol y su vicio, me quería matar y vaya, yo me defendí, imagínese. ¿De qué manera tú lo mataste ahí? ¿Qué tipo de armas tú saste? No, 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 no. Ok, ¿cuántas tocadas tú le diste ahí? ¿El nombre tuyo? ¿Cuál es el nombre tuyo? Anderson López. ¿Estás arrepentido de esto, Iván? Me arrepiento porque dejé a mis hermanitos. El hecho se produjo en el municipio de Tamboril, luego de que los hizo, se presentó a la residencia donde ambos convivían. Él mismo se encontraba en estado de embriaguez, hiriendo a su hijo con un destornillador en el brazo derecho, a lo que éste respondió apuñalándolo, causándole la muerte. El detenido será puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes de ley en las próximas horas. Y en otras noticias, tenemos que el presidente Luis Sabinadel ha convocado al Consejo Nacional de la Magistratura para el próximo martes 10. El presidente de la República, Luis Sabinadel, convocó a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura a una sesión de trabajo para el próximo martes. El encuentro se realizará en el Palacio Nacional a partir de las 5 de la tarde, informó la Presidencia de la República. La convocatoria tiene dos objetivos principales. El primero es conocer y decidirá sobre la propuesta de las modificaciones del Reglamento 1 al 17 para la aplicación de la Ley 138.11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura. La convocatoria propone una agenda cargada, incluyendo el inicio de labores para evaluar y seleccionar a cinco nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Recuerda que estas noticias llegan a ti gracias a la cooperativa de maestros Cotnama. Y para finalizar esta emisión de Noticias al Día de fin de semana, tenemos que a las candidatas de Miss Universo siguen dando de qué hablar. Mariana Machete, que luego de ser elegida el jueves 5 de octubre como la reina de Miss Universo Portugal, ha causado sensación por ser una mujer transgénero. A pocas semanas de celebrarse la 72 edición de Miss Universo, aún hay países que están en el proceso de elección de sus representantes. La mujer transgénero de 28 años ganó por primera vez en el concurso de Miss Portugal y compartirá junto a otra mujer transgénero Miss Países Bajos. El evento que coronará la próxima reina de la belleza universal se va a realizar el próximo 18 de noviembre en El Salvador. Estas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Un placer haber estado con ustedes. Yo será que el mato si esto es. Tómalo al día.